Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y te doy la bienvenida al segundo capítulo de nuestro programa con la boca abierta. Y hoy nos vamos a ir a ver una vivienda unifamiliar, vamos, un chalé. ¿Y qué ha ocurrido? Bien, le propusimos a nuestros clientes si uníamos la cocina con el salón, esa eterna pelea, uno la cocina, no la uno. En este caso se decidió que sí. Y yo lo que os quiero enseñar ahora es un poco el proceso de esa transformación para luego en la vivienda entrar en detalle en todo el proyecto. Mirad, vamos a nuestro ordenador. Al principio podemos ver la pared que se para, la cocina del salón. Tenía una puerta que podía comunicar las dos, pero lo que buscábamos era amplitud, era luz, era que toda la familia estuviera siempre en contacto. Así que lo primero que hicimos fue derribar esta pared. Aquí ya empezamos a ver todas las instalaciones y fue una obra que se tuvieron que mover muchos tubos y muchas cajas, pero mereció la pena para nuestros clientes. A continuación ya vemos todo el muro derribado completamente con el escombro en los capazos. Ya teníamos una única estancia. Y ahora nos queda un punto muy importante en la cocina, que no quiero decir mucho porque lo quiero explicar mejor en el vídeo cuando estemos allí en la cocina. Y es la campana. Este tipo de campanas hacen falta unas estructuras especiales para colgarlas. Así que cuando vayas a poner una campana a techo, fíjate muy bien. Uno, en qué está construido tu techo, si es en escayola y en pladur. Y dos, las necesidades que tienes. ¿Qué tipo de campana necesitas? Porque hay muchísimas en el mercado y no todas responden igual. Así que tómate ese consejo porque es muy importante la campana en tu cocina. Aquí podemos ver las tripas de la instalación. Luego la veremos en bonito de esta campana. Una vez instalada la campana, hacía falta igualar los los techos, suplementar ese espacio que gana la campana. Por eso estamos viendo aquí toda esta pieza de escayola. A continuación seguimos viendo las diferentes zonas de la obra y aquí ya tenemos la cocina lista, con todo terminado y lista para pintarla. Lo que vamos a ver ahora es el proyecto de cocina. Este es el fotorrealismo que le presentamos a nuestros clientes. Nos vamos a encontrar con una cocina con toda una pared de torres en la que veremos un side by side, hornos, microondas en 45, veremos una persiana muy chula. Y también veremos esta forma en C que hace la cocina dando una península. Y vamos a ver una pieza en cocina muy importante, que es el tepanyaki. ¿Sabéis lo que es el tepanyaki? Quedaros en el vídeo porque más adelante lo explicaré. Es una pieza muy curiosa dentro de las cocinas. Madero y blanco con una encimera en silestone blanco son las combinaciones para esta cocina. Mucha luz, mucho color y una armonía preciosa para este proyecto que vamos a ver hoy. Yo ya casi no me aguanto. Me voy a coger mi americana, me recojo y si me dais un segundo, continuamos en la cocina. En esta vivienda se ha retirado todo el tabique que separaba la cocina del salón. También se cegó la puerta de entrada de la cocina. Con esto se hizo una única estancia y se unió la cocina con el salón. Algo muy característico dentro de estas instalaciones es completar toda una pared con las torres. Y es donde quiero empezar a explicaros esta cocina. Toda esta pared comienza con la persiana, pero esta merece una mención especial y la veremos más adelante. El primer módulo que nos encontramos es un despensero. Un consejo que siempre digo, si puedes, coloca cajones interiores. Es mucho más sencillo de acceder a tus alimentos y de tenerlos mejor organizados. Microondas a media altura con unas rejillas por arriba y por abajo. Necesitamos ventilación para los electrodomésticos. ¿Y qué me dices de este side by side? 120 centímetros completos para todos tus congelados y todas tus conservas frías en tu cocina. Un espacio fantástico para tenerlo todo muy organizado. A continuación encontramos el horno. Un modelo de Neff horno a vapor y volvemos otra vez a encontrarnos con los cajones interiores. Claro, te voy a enseñar el ejemplo. Imagínate que es un mueble con baldas. Tendrías que agacharte, llegarías a la parte de atrás, no lo creo. Sin embargo, con un mueble de cajón, fíjate qué fácil, te agachas, coges el artículo que necesitas y simplemente cierras la puerta. Y para mantener estas cocinas tan bonitas y tan limpias como las estamos viendo, hace falta tener un lugar donde puedas tener organizados todos tus productos de limpieza como este despensero que tenemos en la cocina. Y claro que debíamos de hacer una mención especial para este mueble. La persiana, que en este caso la vemos en color metal, en acabado aluminio, pero se puede lacar en cualquier color que te guste o que combine con tu cocina. Es muy importante que la regleta de ajuste también venga asociada en el mismo color. Y quiero explicarte algo. Mira, muchas de las persianas cuando las levantas se enrollan en un carrete en la parte superior. Nuestra persiana, así como las subes, cae entera para la parte de atrás. Nunca se enrolla en un carrete. Eso que te va a ayudar, te va a ayudar que no van a aparecer las clásicas marcas que aparecen con el tiempo en las persianas que se enrollan. Eso en la parte de fuera. Ahora vamos a ver el interior de esta persiana. Está construida con laterales en metal. ¿Por qué? Pudiera ser que utilizaras un pequeño electrodoméstico como una cafetera, una tostadora o quizá la Thermomix que emiten calor. Esto te va a ayudar a protegerlo y también será mucho más útil a la hora de limpiarlo. Es una superficie lisa que se limpia con mucha facilidad. Las baldas en su interior son un poco más gruesas que en un mueble normal. Por si acaso tienes un pequeño electrodoméstico más pesado y lo quieres colocar aquí. Y algo que remata este mueble y lo hace casi perfecto es que tiene dentro la iluminación y dos tomas de corriente para poder conectar dos pequeños electrodomésticos. Y a mí personalmente me encanta que toda la encimera no haya ningún corte y se prolongue hasta el interior de nuestra persiana. Y es que hay muchas marcas y muchos modelos de campana para integrar en tu techo. Esto es una campana de helica y la mayoría de ellas tienen unos motores que ocupan entre 20 y 30 centímetros. Será normal que no tengan cabida en tu falso techo. Por eso tendrás que hacer como en esta cocina una subbajada. Y aquí en la península estamos viendo que tiene un fondo especial esta encimera. Es por dos razones. La primera porque así conseguimos sacar una barra de desayuno. Y la segunda porque tenemos más espacio de encimera para evitar que las salpicaduras lleguen al suelo. Y seguro que os habéis fijado en la línea que se marca aquí debajo. ¿Por qué? Porque hay un mueble con acceso por debajo de la barra. Y sí, ya sé lo que estás pensando. Quizá no sea el mejor acceso de todos, pero es una muy buena forma de aprovechar esta esquina. Al principio del vídeo preguntaba si sabíamos lo que era un tepanyaki y es que hoy los lo quería enseñar. Un tepanyaki es una plancha profesional adaptada a la vivienda. Una plancha de metal que te va a permitir cocinar verduras, pescados o carnes. Y te puedo garantizar que quedan deliciosos. Aquí al lado tenemos unos muebles abatibles. ¿Cuál es su uso principal? Este tipo de muebles son perfectos para guardar toda tu cristalería porque el espacio que tienen entre baldas y el fondo quedan justo copas, tazas y tazones. ¿Cómo se cierran? Con el tirador interior. Así evitarás ensuciarlos por la parte externa. Y también un extra de iluminación en tu cocina será una muy buena herramienta cuando tengas que ponerte a cocinar. Nuestra barra de led viene en el centro del mueble. Por eso baña toda la encimera. Y para apagarlo, con su sensor touch, simplemente tocándolo, se apaga. Y ahora quiero enseñarte toda la zona de aguas en esta cocina. Y ya sé que lo digo en todos los vídeos, pero no me pienso cansar ni rendir de decir que la beta, si continúa de un mueble al otro, multiplica el realismo en tu cocina. Aquí detrás tenemos el lavavajillas. En este caso lo hemos integrado. Así conseguimos que pase desapercibido. Y el fregadero de esta cocina es de 70 centímetros. XXL. ¿Y qué? Te estás preguntando. ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es el roll-up. Es un escurreplatos para cuando lo necesites. Y cuando no lo necesites, es muy sencillo. Lo enrollas y lo puedes dejar en el primer cajón. En el cajón inferior del fregadero podrás instalar hasta cuatro cubos de basura. Muy sencillo para tener bien organizado todo tu reciclaje. Y las dos gavetas que nos faltan por ver tienen un pequeño truco y es que vienen con un cajón interior. Tendrás un equipamiento extra para los accesorios de tu cocina. También para tener bien organizado tu homenaje, fíjate, podrás completar con otro cubertero en la que podrás diferenciar entre diferentes cuberterías. Los cubiertos de todos los días y los demás accesorios de más uso, yo te recomiendo tenerlos aquí, cerca del puesto de cocción. No me digas que no es una muy buena fórmula de tener el homenaje de tu cocina bien, bien organizado. Hoy hemos visto cómo se puede unir una cocina a un salón. Toda una pared completa de torres. Hemos aprendido cómo son las persianas y qué diferencia hay entre unas y otras. ¿Por qué? Alargar la encimera de tu península es muy buena idea. ¿Y qué te va a ocurrir si pretendes instalar una campana en el techo? Para mí esta instalación ha sido preciosa y me ha encantado compartirla contigo. Por cierto, si hay algo que no haya explicado, te ha quedado la duda, por favor ponme tu comentario en nuestro canal de YouTube. Y yo ahora me vuelvo para la tienda porque voy a buscar los comentarios más curiosos y respondértelos en persona. Así que quédate ahí que todavía viene lo mejor. ¡Qué bonito proyecto! Me ha encantado explicaros esta cocina completamente y ahora es momento de buscar esos mejores comentarios en nuestro canal de YouTube. Así que vamos a ver. Mirad, he estado viendo aquí en este vídeo y he encontrado un comentario de nuestra amiga Rosa Mariño que dice ¿pero la campana extractora cómo se limpia? Y se refiere una campana exactamente igual que la que acabamos de ver en este vídeo. ¿Cómo se limpian estas campanas? Pues me parece muy buena pregunta. Mira, estas campanas normalmente los cristales o los metales se deslizan hacia abajo. Cuando tiras de ellos tienen un imán que los permanece imantados, enganchados, tiras y se abre. Cuando se abren, ¿sabéis lo que se descubren? Se descubren los filtros de una campana normal, igual que la que tenéis vosotros en vuestra casa. Sacas los filtros y ya sabéis, dos opciones. Los puedes meter a lavavajillas, pierden brillo pero salen muy limpios y si no, los puedes limpiar en el grifo. Con agua caliente y un quitagrasas te quedarán como nuevos. Los colocas otra vez en la parte superior de tu campana, levantas los cristales, el imán hace efecto y esa plancha queda pegada y tu campana impoluta. Bueno, al principio del vídeo veíamos la cocina cerrada al salón y ahora la hemos visto abierta. ¿Tú qué hubieras hecho si esto hubiera sido tu casa? ¿Hubieras abierto la cocina al salón? ¿Hubieras dejado como estaba todo? Busca este vídeo en nuestro canal de YouTube y ponme tu opinión en los comentarios. Utiliza el hashtag con la boca abierta CJR2 para nuestro segundo capítulo. Ya sabes que yo me leo todos los comentarios y los más curiosos los respondo aquí en persona. Oye, ha sido un placer presentarte este proyecto y esta reforma. A mí me ha encantado compartirlo contigo. Te espero en el próximo vídeo. Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR. ¡Adiós! También no. He dudado, he dudado, he dudado. Para analizar, para analizar. Muchas veces llegará chiquito a mí y no podré evitarlo. Será así, será así. ¡Háblame del mar! ¡Mamá, mamá, mamá, marinero! Organizado todo el menaje de tu cocina. Venga, esto va por ti, Matías. ¡Prevenido! ¡Prevenido siempre!